Hola, bienvenidos al canal Fuente de Amor y Sanación Infinita. Número de Ángel 80. El número 80, resuena con los atributos del número 8 y el número 0. El número 8, aporta sus energías de sabiduría interior, autoridad personal, manifestando abundancia y prosperidad positivas, éxito y logros, confiabilidad y estabilidad, integridad y discernimiento, buen juicio y resolución de problemas. Resolución, y el concepto de karma. La ley espiritual universal de causa y efecto. El número 0, se relaciona con la energía y la eternidad de la fuerza de Dios. Los ciclos continuos y el flujo, y el punto de inicio. El número 0, resuena con el potencial y, o la elección y se relaciona con el desarrollo de los aspectos espirituales de uno. Ya que se considera que representa el comienzo de un camino espiritual, y pone de relieve las incertidumbres que puede conllevar. El número 0, también amplifica y magnifica cualquier número con el que aparece. En este caso, el número 8. El ángel número 80, trae un mensaje de tus ángeles de que debes usar tu poder personal, tenacidad e inteligencia, para lograr los éxitos que deseas en tu vida. Creamos nuestras propias realidades, y los ángeles quieren que sepas que tienes todas las habilidades, y talentos necesarias para lograr los resultados deseados. Los ángeles, alientan y apoyan todo aquello en lo que pones tu voluntad y esfuerzo. Confía en ti mismo y en tus ángeles. El ángel número 80, también significa que los muchos éxitos y logros en tu vida han ocurrido para mejorar el propósito de tu alma y la misión de la vida divina. El ángel número 80, sugiere que vivas tu vida con verdad, honor e integridad, y aproveches al máximo tus recompensas, y estés agradecido por tus bendiciones. Si ha estado considerando comenzar, o expandir, una práctica espiritual, profesión y, o carrera, el número de ángel 80, indica que ahora es un momento muy auspicioso, y encontrará éxito, logros y realización personal a largo plazo. Hasta aquí ha llegado la información del ángel número 80, si quieres seguir acompañándome en el vídeo, ahora hablaremos sobre otro concepto, la ley espiritual de las bendiciones. Cuando bendices a alguien, estás invocando la ley espiritual universal de bendiciones, y dirigiendo la energía divina hacia ellos. Cuando esto se hace con una intención genuina, un rayo de luz blanca divina, se transfiere a la persona que estás bendiciendo. Levantar la mano en dirección a la persona que deseas bendecir, dirige la bendición hacia ella. La bendición marca el comienzo de la energía positiva. Cuando dices bendita sea su salud, a alguien cuando estornuda, estás deseando que la energía divina entre en ellos para que se vuelvan saludables. Bendice tu trabajo y se incrementará y se llenará de alegría. Bendice a las personas que te rodean, y serán felices y realizados. Bendice tus plantas, y crecerán abundantemente. Bendice tu hogar, y será un lugar de paz. Bendice tu cuerpo y se convertirá en un hermoso templo para tu espíritu. Puedes pedir bendiciones para los demás así como para ti mismo. Bendice a todos y llénalos de energía divina y tú mismo estarás abierto a las bendiciones del universo. Si te ha gustado la información sobre la ley espiritual de las bendiciones, o resuenas con el mensaje, comenta y dale me gusta, para que el mensaje llegue a más personas. Gracias por estar aquí, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita de notificación. Y siéntete afortunado y afortunada, porque la bendición de Dios está contigo. Hasta la próxima.